hola y bienvenidos a hechillo no caro de inter noticias tu anfitrión de prisa sagari y por bueno vamos a ir adentrándonos con lo que vendría siendo este programa de hoy porque tenemos poquitas noticias pero consistentes y bueno hay que dar porque hay que dar estas noticias antes de que se nos pase todo lo que tenemos aquí y bueno vamos con la primera nota y esto tiene que ver con ahorita te digo con el hay y su mamá a no su esposa verdad que era este esta señora y bueno lo que dicen es que we got divorced to que es este programa el hay y su ex mujer y jonso seriamente consideran en vivir juntos nuevamente dos años después de su divorcio que tal para que vean que esto no nada más es de aquí en latinoamérica el hay y su ex esposa jim johnson han reportado que pues van a decidir vivir juntos nuevamente dos años después de que se divorciaron el 6 de mario lo que es la televisora de we got divorced to el hay y su ex esposa y jonso seriamente están contemplando que quieren regresar juntos bueno pues es cuestión de pareja que hacerle no pero de verdad si lo van a hacer porque realmente van a reconsiderar y ya maduro el hay o ella ya maduro está bien pero que no lo hagan por el niño porque si no el niño va a ser el que va a salir peor en esa relación sobre todo si es que desde un principio no se llevan bien el hay expresión sus deseos de estar al lado de su hijo minso ya empezamos mal por ahí pero reveló que él no puede ignorar las dificultades realistas de asuntos con su visa y financieramente apoyar a su familia y más entonces no entiendo para qué regresar pero bueno entonces en un previo que se hizo del siguiente episodio o lo que vendríamos diciendo nosotros en español un adelanto pues se dice decir al hay te doy un cuarto quieres pagar la renta el hay lo que hace es que sonríe pues de manera penosa y esto es al ofrecimiento de y yo son y bueno pues su deseo de que pues puede hacerlo seguido esta escena la escena mostró a el hay moviendo objetos pesados para prepararse a mudarse previamente el haya y jonso min pues como que fueron medio simpáticos y si hay lana de por medio pues me cae que lo van a hacer sobre todo porque pues recordemos que el hay fue un ídolo pero no un ídolo no gana igual que un actor y no gana y igual que ya alguien que está consolidado como solista y bueno y bueno en ese en ese sentido pues yo creo que dentro de este programa pues va a haber intereses de por medio más que una relación real y pues dinerito eso se ve perfilar pero bueno vamos a creerles que que si lo están haciendo porque quieren volver juntos vamos a hablarlo así y bueno tenemos no una muy buena noticia ya saben ustedes que no me gusta dar estas noticias pero hay que dar el contenido de la misma resulta que la que te voy a poner en pantalla que es la actriz canso yon falleció y ella falleció a la edad de 55 bastante joven dice que se le descubrió en un estado de infarto alrededor de las cinco de la tarde esto fue en su casa en la punción gangnam en seúl recibió cpr se le llevó al hospital más cercano recibió tratamiento pero no volvió a la vida el 7 de mayo a las tres de la tarde la actriz pues fue la última vez que estuvo con vida en presencia de su familia en el hospital gangnam severance ella descansó en paz en el centro médico samsung médico su funeral pues va a ser llevado a cabo el 11 ella nació en el 66 ella comenzó siendo actriz de niña en el 69 apareció en varias películas como tres estrellas hany y yuri y además ella pues estuvo en una película que se llamaría mujer de alquiler ganó hay un premio y vamos vamos hacia arriba canson john ya estaba promoviendo se sin una agencia reciente había terminado de grabar una película que va a salir en la plataforma de la gran nene llamada young y pues que descanse en paz porque definitivamente es muy feo reportar estas noticias pero pues eso es así y bueno pues aquí está parte de cómo se lleva allá allá los servicios funerarios en corea y bueno muchas celebridades fueron al funeral ella dicen que partió de manera inesperada ojalá y se haya sido un infarto y no que haya sido por algo que fumó tomó bebió porque recordemos que también allá circula los estupefacientes al por mayor o peor aún que haya sido un suicidio y lo estén disfrazando de de un infarto 55 años para tener un infarto se me hace lo suficientemente joven previamente pues se había reportado que había muerto en presencia de su familia en el hospital de garnam en severance en seúl el 7 de mayo hacia el 8 y bueno muchas personas de la industria de entretenimiento y celebridades directores pues fueron a velar a la actriz quienes estuvieron el director de parásitos bon jung ho la actriz kim jie so kim jie so al mon jung jung y atendieron el funeral ahí en seúl mientras tanto kan seong jung te vuelvo a reiterar hizo una película para la plataforma de la n pues que descanse en paz uno nunca sabe no lo que a veces traen las personas por dentro vámonos a china para comentarte que hay por allá resulta que e king cheng nuestro actor favorito y lo digo con de manera y a título personal regresa a actuar en una serie de suspenso de taiwán parece que el actor de hong kong e king cheng que es el que vemos muy sonriente de chamarra verde y de cabello casi hasta el hombrito casi siempre lo traigo así este se le vio grabando recientemente en taiwán el actor de 54 años pues ha estado haciendo por ahí una que otra cosa y dicen que pues estaba grabando algo para rubilín para una serie en la plataforma de la n ahí nomás les pongo y garantía garantía de que él es un muy buen actor y se llamará light the night que sería enciende la noche y tratará de una cantante de canto pop que vendría siendo de chinese pop y un actor que pues es una serie como de investigación y la celebridad de internet ponen el nombre en chino en chino ahora sí por lo tanto la teoría de su involucramiento con la luz de la noche y esta serie pues no está tan alejado la celebridad de internet es de los mismos productores de bosdom y de gif pictures o fotografías de regalo al lado de eking chen la celebridad de internet show lu la actriz patty lee edison wang lily sen and boffy chen parece que están dentro de la serie y también eking va a ser equipo con show y patty para investigar dentro de esta serie un asesinato en serie y sobre todo dentro de la historia de una celebridad de internet así es la historia y también a la historia lo que la va a ser única es que va a haber investigadores que pues como fuente van a ayudar a darle veracidad a la historia y sobre todo para resolver un crimen que se filtra por internet no se llaman de acuerdo con el actor es decir que es muy pronto decir que es de misterio y de suspenso y bueno él tomó la historia porque es fan del género me too porque es lo mejor luego que ve uno en este tipo de cuestiones en el pináculo de su popularidad en los 90 eking chen pues trabajó con gente como andy low jackie chung aaron quok y leon lai gracias a que hizo a chang ho nam en young and dangerous que le pusieron aquí algo de la mafia o algo así en estas películas pues bueno ahí se fue para arriba su carrera de actor que de hecho yo lo conocí en esas películas en young and dangerous que serían como le habían puesto en español yo se los debo pero son películas que llegaron a pasar muchas veces en cable visión cuando era cable visión que ahora es easy gol y este ahí fue cuando vi la calidad de actor al que tenía y bueno vamos a ver como va a salir esta serie yo ya me muero por verla de ser verdad tenemos otra cosa que nos brincamos a corea y esta es sobre lo que pasa por allá ya saben que nosotros no dejamos la la sociedad y dice esos key dramas no están mintiendo son 100% verdad pues si yo les he dicho que cuando hay key dramas hay que fijarse muy bien siempre y cuando no sean de esas fantasías rosas porque te muestran un corea idílico pero hay otras series que no te muestran ese corea idílico y eso es lo interesante de hecho un ex profesor expone la dura realidad del bullying en las escuelas de corea y lo que pasa cuando el profesor interviene y trata de detener la pelea ellos confirmaron que el bullying es violento en las escenas de dramas coreanos y son realistas el bullying es un asunto muy sensible en corea del sur sobre todo en los que están involucrados en el acto el asunto también parece aparecen muchos dramas coreanos con escenas que los televidentes piensan que pueden estar exagerando imagínense nosotros que estamos en el extranjero podemos ir como es así el asunto será es lo que nosotros podemos articular y comentar ahora hablando de sus experiencias un ex profesor quien enseñó que en corea la cosa es así y reveló como son estas escenas de bullying aquí yo te pongo un poquito para que te des una idea toma la calle al suelo y le avienta algo el creador del contenido cuentigua habló sobre trabajar como ex profesor y en una escuela privada de corea donde todos los estudiantes contaban con billuyo los estudiantes eran celebridades eran también actores de alto pedorraje y también eran doctores de alto nivel y estos eran los papás de estos chamaquitos ella confirmó que el bullying es súper violento sobre todo en las escenas de k-dramas pero no estaban exagerando y eran muy comunes y es lo que pasa en Japón también el bullying tan solo recordemos Hana Yori Dango que se convirtió en Voice Before Flowers y como bulean a Yandy hay que recordar cuando le tiran los huevos con harina y tú piensas que eso es exagerado con la realidad y dice cuentigua estos dramas no están mintiendo todo el bullying es una y es 100% verdad te presento a cuentigua es esta mujer afroamericana o afrocoreana pero fíjate que lamentable el asunto que salga una persona a decir lo que realmente pasa y que no son miel sobre hojuelas ni que los chavitos de los k-dramas sean tan lindos cuando se trata de estas k-dramas juveniles cuentigua expresó su frustración de no ser capaz de ayudar a los estudiantes por esa forma en que son buleados y es como dijo ella no podemos hacer nada ella compartió que era tan difícil para los maestros de separarlos o sea ya estuvo suave no y bueno ella recordó algo y dijo cuando tú te paras y los reportas fue lo que contó cuentigua y accedió todo el tiempo traté de intervenir y me metía en problemas o sea que está peor o sea que entre los alumnos se hagan pedazos no que en ti no dejó que las consecuencias pararan de ayudar a los estudiantes buleados recordó todas las veces que ella se metió en problemas por hacerlo y dijo obviamente todavía voy a intervenir pero cada vez que lo hago problemas los estudiantes no sólo dirigen la violencia a sus compañeros estudiantes dice recordando en el pasado y sus experiencias como profesor en Corea cuentigua compartió que la vez una de las veces perdón un estudiante la amenazó y bueno pues teniendo ese color de piel pues extranjera pues no vale no fíjense nada más ella reveló tuve a a un estudiante que me puso y hace así las tijeras en el cuello que peligroso eh y mucha chavalita alucinando con que quede un coreano teniendo estos problemas de violencia tan altos claro ninguna persona que viva en Corea como muchos youtubers coreanos que ustedes conocen les contaría esta problemática creo que son poquitas las que ya están revelando cierta clase de psicopatías que tienen por allá a pesar de que cuentigua intervino cuando ella vio el bullying eso no significa que la mayoría de los maestros quisieran hacer lo mismo especialmente cuando ella enfrentó a uno de los padres celebridades para que vean que también entre padres celebridades mienten a través de las cámaras con sus personajes pero que ustedes crean que son buena gente pobre mujer dice que ese padre celebridad se enojó con los maestros sobre los problemas de los menores y bueno ella experimentó que estaba con jóvenes estudiantes y que los estaban bulleando entre los que estaban en la prepa pero unos se pasaban de listos y aquí tienen por youtube y dice ella y advierte no enseñes en corea así se los pongo y así se los estoy comentando pues no no está padre definitivamente que esto suceda de esta manera y bueno por mi parte es todo esta fue prensa zagari noticiero express pero ya estás informado 20 minutitos muy consistentes de lo que hemos sacado en noticias y que ha venido siendo lo importante hoy en día y bueno por mi parte es todo que tengas buen día buena tarde buena noche donde quiera que te encuentres y veas este video suscríbete dale click a la campanita déjanos en la caja de los comentarios tu comentario qué es lo que opinas de todo esto así es que chao chao